En el 2019, los retos continúan. El Ministerio de Educación Nacional, en alianza con la Fundación Carlos Slim y con el apoyo de Claro por Colombia, tiene todo listo para la prueba Súperate con el Saber. Anímate a participar y demostrar tus conocimientos. Súperate con el Saber es la competencia académica más grande de Colombia, que este año reconoce a los estudiantes con los mejores puntajes de los grados tercero, quinto, séptimo, noveno y once de establecimientos educativos públicos y privados de todo el país. Estos son los pasos para inscribirte. Ingresa al portal principal del Ministerio de Educación Nacional, mineducacion.gov.co y busque el logo de Súperate con el Saber, o entra directamente a la página superate.mineducacion.gov.co y solicita un código de inscripción. Con el código de inscripción, ve a la página web colombia.pruébate.org y da clic en el botón Registrarse, que está en la esquina superior derecha de la pantalla. Complete el formulario escribiendo tu correo electrónico y asignando una contraseña que puedas recordar. La vas a necesitar para acceder a la prueba. Indique el grado que cursas y escribe el código de inscripción que te asignó el ministerio. Revisa los términos de uso y haz clic en Registrarme. Si no tienes correo electrónico o eres menor de 13 años, puedes registrar el correo electrónico de alguno de tus padres o acudiente. Es muy importante que uses un correo electrónico que puedas consultar, porque a él se enviará la confirmación de registro y se notificará a los ganadores de cada etapa. Para confirmar tu cuenta y completar el registro, revisa la bandeja de entrada del correo electrónico que registraste. Abre el correo que te enviamos y da clic en Confirmar correo electrónico. Se abrirá una página web indicando que el registro concluyó y una cuenta regresiva para presentar la prueba. Da clic en Actualizar datos y registra tu nombre completo, género y grado escolar. Para agregar tu establecimiento educativo, puedes buscarlo con el código DANE o bien con el nombre oficial. Una vez que agregues todos los datos, revisa que sean correctos y da clic en Actualizar. Para realizar la prueba y a partir de este momento, puedes ingresar a la plataforma con el correo electrónico que registraste y la contraseña que asignaste. La prueba solo estará disponible en la fecha indicada. Para comenzar, solo tienes que dar clic en Iniciar la prueba y seguir las instrucciones de la plataforma. El 29 de octubre se darán a conocer los códigos de inscripción de los estudiantes que pasan a la semifinal. La semifinal se llevará a cabo solo el 9 de noviembre. Y el 11 de noviembre se les notificará a los 50 estudiantes que pasan a la final. Una vez seleccionados los finalistas, el 26 de noviembre se transmitirá la gran final en vivo. Ese mismo día serán premiados los 3 mejores estudiantes de cada grado. ¡Regístrate, presenta la prueba y demuestra que eres uno de los mejores! ¡Anímate a participar!